El llamado que se ha venido haciendo en Venezuela y a nivel internacional a los diálogos para avanzar en el proceso precisamente de lograr la mayor participación de todos los sectores políticos en lo que tiene que ver con el desarrollo normal de la situación en Venezuela. Hemos visto aquí como estos diálogos que ha estado insistiendo el Ejecutivo Nacional y que como hemos visto han sido respaldados por diferentes organismos internacionales como es el caso de la Organización de Estados Americanos en su 46 asamblea anual que se realizó en el cual hicieron un llamado precisamente a hacer la participación al diálogo y donde el actual secretario general de la Organización de Estados Americanos sufrió realmente un revés pues momentáneo. Así lo vemos desde el Partido Comunista de Venezuela. Este diálogo pues el llamado que hace el Partido Comunista es a estar alerta por lo que han significado hasta este momento toda esa política de diálogo que se ha hecho en el país cada vez que el Ejecutivo se sienta pues con los sectores de oposición en la mesa de diálogo lo que observamos es sencillamente algunas cuestiones que perjudican de una u otra manera al pueblo de Venezuela. ¿Por qué nos referimos a esto? Pues en concreto vemos como algunas medidas que se han venido aplicando después de estos diálogos bueno, vimos como han aumentado los precios de los artículos de primera necesidad vemos como entonces se les han dado una mayor participación a los sectores de oposición que cada vez entonces por supuesto recrudecen más y respetan los acuerdos que han llegado allí de la parte en lo que corresponde o en lo que le corresponde a ellos cumplir y sencillamente siguen presionando, obviando cualquier situación de acuerdos que hayan llegado allí previamente. Queríamos ver también esta situación que se ve, por ejemplo, pues en estos llamados de diálogo que se están dando a nivel nacional, vemos como sectores a nivel internacional concretamente pues pareciera que desde España estamos viendo como hay una política de agresión hacia nuestro país y como en este momento cuando España está viviendo un proceso electoral estamos entonces que pareciera que Venezuela es el centro de la campaña electoral española han venido pues los representantes de diferentes organizaciones españolas que han estado pues en nuestro país, representantes del PSOE, representantes del Partido Ciudadano representantes del PT, bueno y todos vienen a hacer un lobbying aquí en nuestro país en función de su campaña electoral. Todo esto realmente no es más que una política de intervención de injerencia en los asuntos internos de nuestro país y que de una u otra manera pues desde el Partido Comunista la denunciamos y por supuesto estamos en contra de todo este tipo de cuestiones que se puedan estar realizando en este momento con la presencia de estas personas. Por otro lado pues el Partido Comunista quiere reafirmar nuestra posición en lo que respecta a los diálogos que se pueden estar haciendo en el país cuando bueno ya a través de la UNASUR como todos conocemos pues tres expresidentes Fernández, Torrijos y Zapatero que hacen el papel de mediación en estos diálogos bueno forman también parte de unos expresidentes que en su debido momento cuando ocuparon la presidencia de sus respectivos países bueno jugaron también un papel bastante no deseado con bastante de represión contra su propio pueblo. Hoy creemos bueno que pueden jugar un papel en este llamamiento que se está dando pero insistimos que el diálogo debe ser fundamentalmente con los sectores venezolanos. Debe ser un diálogo entre dos, debe ser un diálogo entre los sectores de la oposición y el Ejecutivo Nacional para buscarle salida a la situación del país. Y por otro lado también bueno queremos dejar bien claro que la presencia pues de estos representantes, estos expresidentes que hoy están participando en esto no debe comprometer bajo ningún momento o bajo ninguna causa lo que realmente puedan ser soluciones en nuestro país. Hoy vemos que están jugando un papel llamado desde la UNASUR pero bueno cualquier situación puede pasar mañana ya de que el imperialismo sencillamente juega sus teclas y en cualquier momento juega cambios de política que a los que tiene acostumbrado a la sociedad a nivel internacional. ¡Suscríbete al canal!